Y como convencida que soy, si me permitís, bueno, Kaki, sabés, como intendente de Porto Deseado, todo el esfuerzo, todo el trabajo que hace en su comunidad. Es muy buen trabajador. Creo que nos va a representar muy bien en el Congreso. ¿Y qué les digo de Moira? Que haya lucha también en el territorio. A ver, hombres y mujeres de acá, que los necesitamos para poder tener más apoyo para las realizaciones de Santa Cruz. No pierdan el ritmo, sigan ayudándonos, por favor, para darle la calidad de vida que nuestra gente merece.